Para todo hay tiempo. No esperes a que el mañana resuelva tus dificultades. Vive al máximo el presente como si fuera la última vez. No olvides que la muerte es tu peor enemigo. Son tiempos difíciles. Las personas construyen castillos de arena. No tienen piedad del débil. Navegan en un universo de fantasía mientras el mundo se hunde en el fango. Aunque no haya claridad en tu mente, reconoces que tus ojos ven la obra más maravillosa que se ha creado. Y así como hubo un tiempo para su perfección, hay un tiempo para todo. Así como hubo juventud, también vendrá la vejez. Una época para sonreír con el abuelo y un tiempo para reír siendo abuelo. Siendo niños vivimos en la inocencia. Nos hablaron de un Dios, de respetar a nuestros semejantes. Solo hubo un tiempo para querer ser grandes pensando como niños. El viaje de la existencia puede ser un camino hostil, difícil de sortear. Pero ahí está lo valioso de cada reto. Cuando en nuestro andar nos preocupamos por sembrar las mejores semillas. Cuando los problemas agobien, llora y da rienda suelta a tu enojo. Pero al resbalar no acuses a los demás. Date tiempo para la revancha. Nadie está exento de fallar. Acepta que no eres perfecto. No perezcas en el orgullo. Si alguien te habla de amor y te da la mano, inténtalo y no te quedes con las ganas de saber lo que realmente hubiera sucedido. Porque cuando fuimos niños, la música condimentó nuestros sueños, alimentando toda ilusión de ser felices sin usurpar el éxito de otros. Cuando nosotros podríamos crear nuestra propia historia. Pero por sobre todas las cosas, no olvides que hay un tiempo para ser feliz y fundirse en un abrazo dándole gracias a la vida por existir. Si no tienes cosas que ofrecer, dona tu corazón. Una sonrisa será un gran detalle. Porque una palabra bien dicha puede despertar hasta una piedra. Tiempo para honrar y abrir la puerta a esos que nos lastimaron. Y subirlos en el barco del perdón. Así sanar nuestro dolor y rencor. De una buena siembra dependerá que la cosecha sea próspera y abundante. Porque así como hay un tiempo para soñar, reír, bailar. Debe haber un tiempo para orar, perfeccionar cada uno de nuestros movimientos y no caer en el fango. No olvides quién te trajo al mundo. No sabes cuánto sacrificio vivió. Ni las veces que lloró y tuvo que decir, si así no fuera de su agrado, lo importante era verte sonreír. Cuando llegó la derrota, te ayudaron a levantarte. Hablaron de no perder la fe, de lo grandioso de cosechar victorias en tiempo de incrédulos. Es el tiempo para comprender y entender que necesitamos de otros para hacer de la vida más interesante y aceptar que, pese a nuestras diferencias, siempre hay un tiempo para ser feliz. Para todo hay tiempo, de Hugo Rodrigo Bastidas Desde la Rioja Argentina, Ana Uribe Desde la Rioja Argentina, Ana Uribe Desde la Rioja Argentina, Ana Uribe David Desde la Rioja Argentina, Ana Uribe